¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Vamos a hacer un problema de calorimetría que te tengo aquí preparado y paso a explicarte. En concreto tenemos 5 kilos de agua a una temperatura de 50 grados y la vamos a mezclar con hielo a una temperatura de menos 80 grados, concretamente tenemos un kilo de hielo. Vale, tenemos como datos el calor específico del agua líquida, el calor específico o capacidad calorífica específica del hielo y el calor latente de fusión del hielo. Vale, ¿de qué va esto? Pues tenemos, fíjate aquí tengo una gráfica de calentamiento en la cual he indicado cómo se comportaría el hielo si lo calentáramos y representáramos su temperatura frente al paso del tiempo, es decir, este hielo que está a menos 80 grados se calentaría, una recta ascendente, seguiría siendo hielo hasta llegar a los 0 grados, al llegar a los 0 grados empezaría la fusión, mientras se funde pasa el tiempo pero la temperatura permanecería a 0 grados, pero una vez todo el hielo se haya fundido, se haya convertido en agua líquida a 0 grados, entonces podríamos seguir calentando el agua líquida a 50. Por tanto, por debajo del 0 tenemos hielo, por encima del 0 tenemos agua líquida y justamente a 0 grados se produce la fusión, el intercambio o el paso de hielo a agua líquida. Bien, tenemos entonces 5 kilos de agua líquida a 50 grados que cuando la mezclemos con el hielo que está aquí abajo a menos 80, el hielo evidentemente se calentará, subirá su temperatura y la temperatura final del equilibrio pues no sabemos dónde está, eso es nuestra incógnita. ¿Cuál es la temperatura final de la mezcla del agua caliente con el hielo? Claro, mientras el agua caliente se enfría disminuirá su temperatura y le da calor al hielo que está a menos 80 para que aumente su temperatura. El problema es, ¿dónde puede estar la temperatura final del hielo? Si sigue siendo hielo, estará por debajo de los menos 80 y no habrá sufrido un cambio de estado, seguirá siendo hielo. Pero si el calor perdido por el agua caliente en su enfriamiento es capaz de pasar la temperatura del hielo desde menos 80 hasta 0 y además le sobra calor para fundirlo, entonces la temperatura final ya estaría por encima del 0 y habrá hecho un cambio de estado. Luego no sé si la temperatura final está por debajo del 0 y es hielo o ha podido hacer el cambio de estado y está por encima del 0 y entonces es agua líquida. Luego como no lo sé, lo primero que voy a hacer es saber ver este agua caliente en su enfriamiento cuánto calor es capaz de dar y ver si es capaz de fundir todo el hielo y pasarlo aquí a agua líquida. Vamos por partes. Vamos a coger el agua líquida, estos 5 kilos, y le vamos a llamar masa 1 de manera que la sustancia 1 va a ser el agua líquida. La temperatura inicial del agua líquida va a ser temperatura 1. Para el hielo, la masa del hielo, el kilo, va a ser la masa 2 y la temperatura inicial del hielo, la temperatura 2, va a ser menos 80 grados. Por lo tanto, por partes. Vamos a ver cuál es el calor aportado por el agua mientras se enfría. Aportado por el agua. ¿De dónde a dónde? Pues vamos a hacer que el agua se enfríe pero sin cambiar de estado. Luego vamos a coger esta, su temperatura 1 y esta de aquí vamos a poner su temperatura final. De manera que se enfriará desde los 50 hasta los 0 grados. Y no hay cambio de estado. Sí hay cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. Vale, si no hay cambio de estado, el calor cedido por el agua va a ser la masa del agua, el calor específico del agua y la variación de temperatura del agua en su enfriamiento. Y hemos dicho que se va a enfriar desde los 50 hasta los 0 para ver cuánto calor es capaz de aportar para que se funda el hielo. Luego la temperatura final, vamos a poner aquí T sub F menos T sub 1. Sustituyendo ahí, el calor aportado por el agua va a ser ¿Cuánta masa de agua tenemos? M1. M1 son 5 kilos. Nos lo da el enunciado. El calor específico del agua líquida, 4.180, también nos lo da el enunciado. Y multiplicamos la diferencia de temperaturas que queremos que haga el agua. Va a pasar a un final de 0 grados 0 grados y le quitamos la temperatura inicial que es de 50 grados. Al restar esto, nos sale, evidentemente nos sale un calor negativo porque es un calor aportado fuera del sistema y nos sale menos, lo voy a apuntar, 1, 0, 4, 5, 0, 0, 0. 1.045.000 julios desprendidos Esto es lo que pone en juego el agua si se enfría de 50 hasta los 0 grados. Vale, vamos a ver cuánto necesita el hielo para pasar desde menos 80 hasta los 0 grados. Este será el paso número 1. Luego ahora vamos a poner el calor que necesita el hielo. ¿Para pasar de dónde? Desde menos 80 hasta que empiece la fusión, que es puesto el punto número 1 y luego para fundirlo, que será el punto número 2. Punto número 1. Vamos a llamarle Q sub 1. Este de aquí. Q 1. Para pasar de menos 80 a 0 aquí tenemos el hielo calentándolo pero no hay cambio de estado. Entre menos 80 y 0 sigue siendo hielo. Luego, si no hay cambio de estado, hay variación de temperatura y vamos a usar la misma expresión matemática donde ahora vamos a usar la masa del hielo el calor específico del hielo por la variación de temperatura. Es decir, ¿cuál es la masa del hielo? M sub 2, 1 kilo. El calor específico del hielo nos lo han anunciado 2100, diferente al del agua líquida. Y ahora vamos a pasar desde menos 80 hasta 0. Luego la temperatura final es 0 y la inicial, y cuidado aquí, es menos 80. Menos por menos tenemos un más. Luego 2100 por 80 tengo exactamente 168.000 julios. 168.000 julios necesita aquí 168.000 julios para aumentar la temperatura del hielo desde menos 80 a 0. Los puede dar el agua mientras se enfría hasta el 0 desde el 50 el agua puede aportar 1.045.000 y solo necesito 168.000 luego me sobra. Por lo tanto, con esta energía aportada por el agua en su enfriamiento tenemos suficiente para pasar al hielo a cero. Pero ¿podemos ahora este hielo pasarlo a agua líquida? Estamos hablando de la fusión donde la temperatura ahora no cambia. Vamos al punto número 2. Q sub 2. Si ahora la temperatura no cambia tengo que utilizar el calor latente de fusión. El calor latente de fusión L sub F cuyo valor nos lo da el enunciado significa para pasar un kilo de hielo a cero grados desde hielo hasta agua líquida sin que cambie la temperatura necesito aportar 3,35 por 10 a la 5 julios. 3,35 por 10 a la 5 julios. Si tengo más kilos tendría que multiplicar por M siendo el número de kilos de hielo. ¿Cuántos kilos de hielo tengo? Pues precisamente tengo un kilo luego tengo que aportar 3,35 por 10 a la 5 julios. O lo que es lo mismo 3,35,1,2 y 3 julios. 335.000 julios es lo que tengo aquí para Q sub 2. 335.000 julios. Por lo tanto si sumo Q sub 1 más Q sub 2 serían 168.000 julios para pasar el hielo de menos 80 a 0 más 335.000 julios para fundir el hielo con lo cual estaríamos en este punto con agua líquida a cero grados. Si sumo eso nos salen 503.000 julios. Luego si a este hielo a menos 80 grados le doy 503.000 julios pasaría de hielo a menos 80 a agua líquida a cero grados. ¿Puede el agua líquida a 50 el agua caliente mientras se enfría llevar el hielo hasta aquí hasta agua líquida a cero? ¿Cuánto calor puede aportar el hielo mientras se enfría? 1.045.000. ¿Cuánto necesita el hielo? 503.000. Luego creo que aún sobra. Por lo tanto el exceso se va a usar para ahora este agua líquida a cero grados seguir aumentando su temperatura por encima del cero de manera que ya sé que la temperatura del equilibrio está por encima de cero. Luego vamos entonces a calcular la temperatura de equilibrio. Lo que pasa es que ahora el agua caliente mientras se enfría no va a llegar a cero va a llegar a la temperatura de equilibrio. Vamos entonces voy a necesitar voy a necesitar el calor que necesita el hielo. Luego el calor aportado por el agua va a ser vamos a llamarle Q sub A pero ahora desde la temperatura 1 de 50 grados hasta la temperatura hasta la temperatura de equilibrio. Luego Q sub A el calor aportado por el agua en el enfriamiento va a ser la masa del agua 5 kilos por 4.180 que es el calor específico del agua líquida por la diferencia de temperaturas pero mientras la temperatura 1 sigue siendo la misma 50 grados que vamos a poner aquí ahora la temperatura final no la sé que es la temperatura de equilibrio. Luego este es el calor que da el agua la temperatura de equilibrio está por debajo del 50 por lo tanto esta temperatura de equilibrio es más pequeña que 50 grados al ser más pequeña esta resta de aquí la temperatura de equilibrio menos 50 es un número negativo y el calor aportado por la sustancia caliente es Q sub A menor que 0. Vale aunque sea menor que 0 ahora lo vamos a utilizar todo este calor para dos cosas dos cosas no tres la primera pasar el hielo de menos 80 a hielo a 0 segunda o sea para pasar de hielo de menos 80 a hielo a 0 necesito 168.000 que nos va a dar el agua caliente segunda pasar de hielo a 0 a agua líquida a 0 la fusión y para eso necesito 335.000 en total 503.000 para pasar hasta el agua líquida a 0 grados y lo que sobra para pasar del agua líquida a 0 a la temperatura de equilibrio luego entonces el calor perdido por el agua caliente por el agua caliente que le vamos a cambiar el signo porque Q sub A es negativo va a ser igual al calor total ganado por el hielo donde este calor total ganado por el hielo tiene como digo tres partes donde dos ya las hemos calculado 503 bien a este calor perdido por el agua caliente que lo tengo aquí arriba le voy a dar la vuelta luego voy a poner 5 por 4.180 y ahora para quitar este menos le voy a dar la vuelta a temperatura de equilibrio menos 50 y voy a escribirlo al revés 50 menos la temperatura de equilibrio luego esta es la expresión para el calor que aporta el calor que da el agua caliente y lo vamos a utilizar en tres cosas primera pasar el hielo de menos 80 a 0 que son los 168.000 vamos a ponerlo más segunda fundir el agua es decir pasar el hielo de 0 a agua líquida a 0 y necesito 335.000 estas dos es lo que antes hemos dicho que son aquí vamos a ponerlo 503.000 esto ya lo tengo calculado estas dos primeras partes pero me falta esta última que es pasar ahora ya calentando el agua líquida sin cambio de estado pero con variación de temperatura desde una temperatura inicial 0 a una temperatura final temperatura de equilibrio luego ahora vamos a utilizar otra vez esta expresión para donde no hay cambio de estado donde hay variación de temperatura pero ahora pondremos el agua que estaba el hielo lo que era el hielo es decir seguimos teniendo el hielo ahora en agua líquida que es un kilo como es agua líquida debemos coger el calor específico del agua líquida no del hielo sino el del agua líquida que es 4180 y la variación de temperaturas donde estamos en este trozo empezamos a 0 y acabamos a la temperatura de equilibrio luego aquí a la derecha empezamos a 0 y acabamos a la temperatura de equilibrio parece mucho rollo parece muy largo pero es una simple ecuación de primer grado vamos allá entonces multiplicando 5 por 4.180 por 50 me sale 104.000 a ver un millón donde está 1 0 4 5 0 0 0 1 millón 45.000 menos multiplicando 5 por 4.180 por la temperatura de equilibrio me sale 29.000 perdón 20.900 20.900 por la temperatura de equilibrio esta es la parte izquierda parte derecha ganado calor ganado en las dos primeras partes la suma de 168.000 más 335.000 era 530.000 voy a ponerlo 530.000 no 503 perdón 503 no me equivoque ahí está y ahora allí en la parte derecha tengo 4.180 por la temperatura de equilibrio no me equivoque perfecto bien resolvemos entonces ¿no? ¿qué voy a hacer? pues este que es negativo con la temperatura de equilibrio lo paso a la derecha y este 503.000 que es positivo lo pasaría a la izquierda vamos allá 1.045.000 menos este positivo lo paso a un negativo menos 503.000 igual al que ya estaba con la temperatura de equilibrio 4.180 temperatura de equilibrio y este de la izquierda que es negativo lo paso allí positivo más 20.900 por la temperatura de equilibrio vale haciendo esta resta me sale 542.000 542.000 y haciendo esta suma me sale 250 a ver 25.080 sí 25.000 no me deja ningún número 0.8.0 por la temperatura de equilibrio sí dividiendo entonces 542.000 entre 25.080 nos queda a la derecha la temperatura de equilibrio cuyo resultado es de 21.6 grados centígrados por encima del 0 tal y como habíamos predicho bueno pues fin del problema un poco largo espero que te haya servido de todas maneras míralo poco a poco para vuelve atrás y si hay alguna duda aquí en los comentarios estoy a tu disposición venga al lío